Acá hay otro ¿Qué? ¿Aquí? Ay, algo se movió acá adentro Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y chicos, el día de hoy hice algo que no estoy 100% segura de que haya sido lo correcto Tengo bastante miedo de lo que pueda suceder, de lo que vaya a... no sé... es demasiado raro Y es que los voy a poner en contexto para que entiendan este video Existe una aplicación, que no voy a decir su nombre por seguridad de ustedes y seguridad mía La cual se supone te manda cajas misteriosas, cajas sorpresas Cajas que no son normales Y esa es una de las razones por las cuales no puedo decir la aplicación Pero me imagino que ya muchos de ustedes ya la conocen Es una aplicación en donde tú la descargas, pones algunos de tus datos Como tu nombre, tu dirección, tu teléfono Por ese motivo no se las puedo mencionar porque es 100% segura de ustedes Porque recuerden chicos que en ningún lado ustedes tienen que poner su nombre Ni nada de sus datos personales nunca Yo lo hice porque bueno, ahorita como ya saben, yo estoy viviendo en Japón En un par de semanas ya no estaré viviendo en este lugar Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué ocurre Vamos a poner los datos para ver si es verdad que mandan una supuesta caja Y bueno, si es que sí la mandan, saber qué es lo que tiene esa caja Entonces bueno, ya hice todo el procedimiento Y qué creen amigos, sí me llegó la caja Amigos, son las 2 de la mañana y acabo de ver que estamos recibiendo un paquete muy extraño Es una caja pero viene muy extraña No sé de qué se trata chicos Así que bueno, vamos a llevárnosla para allá adentro Y vamos a abrirla No sé qué es esto amigos Miren, viene con un hoyo aquí Y está como, no sé, como rota Y bueno, ahí dice no abrir En inglés, esto en español significa pues que no la tenemos que abrir Como ya lo escucharon anteriormente Yo pedí una caja de una aplicación Pero pues no sé si sea esta Me imagino que sí Pero pues no sé chicos Miren, acá está rota, ¿ya vieron? No sé, está muy extraña chicos Vamos a llevárnosla para allá Y vamos a abrirla Así es amigos, aquí tenemos la caja Realmente tengo bastante miedo Bueno, de este lado aparece mi dirección Y aparecen algunos datos míos Que obviamente no puedo mostrar ante la cámara Pero algo que sí les puedo enseñar Es que está rota de este lado Y también de este lado chicos Aquí tiene un hoyo No entiendo por qué Y acá también, miren, está rota O sea, es una caja rota realmente No sé Muy rota, ve esto O sea, ni siquiera sé cómo es que esto puede llegar No sé Está muy extraño ¿Le habrán sacado cosas? No sé, a lo mejor A ver, tengo que aclarar una cosa muy importante Y no sé si esto es real Esto es mentira Me están trolleando Ya saben que bueno Yo lo único que hago es Probar las cosas que ustedes me mandan Probar las cosas de internet Y bueno, esto es lo que hay Pero sinceramente No sé si sea real Así que chicos Esto puede ser que me estén trolleando Y bueno, no sé Vamos a reaccionar antes Así que bueno chicos Vamos a proceder A abrir esta caja Bueno, como ya les dije anteriormente Aquí la caja dice No abrir Pero obviamente Pues la tengo que abrir Porque si no ¿Cómo les voy a enseñar? Si es que trae algo O no trae nada ¿No? Entonces chicos Vamos a abrirla en este momento Vamos a abrirla Y... Está muy raro Andy Aquí como que se atura Está muy rota No sé Está muy extraño Esto es la primera caja Que me mandan así Porque normalmente Ustedes han visto Mis cajas misteriosas Son cajas normales Son cajas Que no están rotas Pero esta Está muy rota A ver Vamos a cortarle por acá Vamos a cortarle por acá chicos Está muy extraño esto amigos Tengo miedo Tengo mucho mucho miedo No sé que traiga aquí Miren, miren, miren Es que está rota Miren ¿Ya vieron? ¿Ya viste? Tiene un palo ¿Tiene un palo? Tiene algo ahí Contiabudo ¿Qué es esto amigos? ¿Qué? Ah, ya Ya la abrí Ya la abrí A ver Espérense chicos Espérense Huele Huele raro Huele raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira ¿Ya viste? Sí, sí, sí ¿Sí se ve? Sí ¿Qué es esto? No toques Se ve raro amigos A ver Ok, ustedes no pueden oler Obviamente porque pues es un video Pero huele muy extraña la caja Huele como a No sé Es un olor muy Como a tierra Como muy fuerte No sé No sé Huele muy raro esto amigos Huele muy feo No Ni siquiera sé si es a tierra o a qué Pero miren esto Miren esto Está como Tiene algo pegado No sé Tiene algo pegado No sé que sea Amigos Esto está muy raro Ni siquiera sé si de verdad Tengo que abrirla o no Vean cómo está rota realmente Vean Está muy 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 rara esta caja Pero la pregunta es ¿Por qué estará rota? O sea ¿La persona que la hizo La puso así? ¿O habrá sido en el camino? Ni siquiera sé quién la mandó No tengo idea Vamos a empezar a abrir esto Y no sé Para empezar Ya me está dando algo de miedo Y un poquito de asco todo esto Porque No sé qué es exactamente Lo que voy a sacar No sé qué es lo que voy a tocar Y eso me perturba muchísimo Amigos Pero bueno Lo voy a hacer por ustedes Lo voy a hacer por ustedes Así que vamos a sacar cosa por cosa Y ¿Por qué? ¿Por qué viene un juguigui aplastado? Pero tiene algo ahí Qué raro Es un juguigui aplastado Amigos ¿Ya vieron? Y está mojado No sé Está muy extraño Amigos ¿Por qué vendría esto en una caja? Bueno Es un juguigui Al menos es algo que conocemos Y Está bastante bonito Me parece bien ¿no Andy? ¿No? Bastante bonito Esto sí Pero ¿Por qué está mojado? Esa es la pregunta ¿Qué es lo que tiene en la caja? No sé Continuamos abriendo esta caja muy extraña Que es la caja más extraña Que he abierto en este canal Y ahora Está esto ¿Qué es esto? Huele Uf Esto es lo que huele Mira Huele Andy Huele 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 horrible Huele bien raro Pero tiene Tiene pegado algo ahí Tiene pegado aquí algo amigos Miren esto Miren Y está rojo ¿Será sangre? ¿Qué es esto amigos? Esto es muy asqueroso Más que miedo Ya me está dando asco esto A ver Vamos a dejar esto por acá Y Y Miren Acá hay otro ¿Ya vieron? Hay como otro palito aquí Oye Pero este palito Es como de estos de incienso No sé No Porque El incienso huele bonito Esto huele horrible Huele a tierra Huele feo No sé A vómito No sé a qué huele amigos No tengo ni la menor idea Pero es demasiado raro A ver Miren chicos Tiene papel de baño Tiene papel de baño Y Y Está rojo What What ¿Qué es esto chicos? ¿Esto qué es? ¿Esto es como el relleno de un peluche? ¿No? Sí 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 Eso es relleno ¿Esto es relleno? Eso es relleno Ah Vean Está todo pegajoso Vean No sé qué es esto amigos Tengo miedo A ver ¿Esto es un reloj de arena? Y miren Está cayendo la arena O sea Está como Como que se está acabando el tiempo de algo ¿Será que tenemos el tiempo contado para abrirla? No lo sé No sé chicos Tengo bastante miedo Vamos a dejarlo de este lado Chicos Quiero leer sus teorías de todo esto en los comentarios En serio Porque Me está perturbando muchísimo Y es la primera vez que estoy haciendo algo así Y que pedí una caja de un lugar muy extraño Entonces Necesito que ustedes me pongan en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan que sea esto? ¿O quién será? No sé chicos Vamos a seguir sacando las cosas Vamos a continuar abriendo esta caja Y Ahora tenemos Esto Es como Es que vean chicos Vean, vean Está como Pegajoso ¿Ya vieron? O sea No es un material normal Y miren Esto también está pegajoso Esto es un vasito Pero no tiene nada Es como una botellita Como una botellita Pero no tiene nada Vamos a abrirlo Ay What Salió volando ¿Vieron eso? ¿Qué tenía? ¿Vieron eso? No sé A lo mejor tenía algo adentro Que no se veía Y mandó a volar esa cosa A ver Huélelo Es que ¿Vieron eso? What Si huele raro Huele raro Andy A ver Huélelo Huélelo Huele raro ¿Verdad? Oye Pero huele como a Como a químico No sé Huele raro Y ustedes vieron Como salió volando eso Qué miedo chicos No sé que acabo de abrir No sé si continúa Haciendo esto Andy Tengo miedo Pero veo algo ahí de color No sé Es que vienen más cosas What No Andy No ¿Qué es esto? No veo No veo ¿Qué es esto? Esto 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 No veo A ver Espera 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 Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un bicho? No sé ¿Era un bicho eso? Era un bicho No quiero seguir abriendo esto Espera ¿Está vivo? No sé ¿O no? A ver Espera ¿Por el palo? A ver ¿Por el palo? Espera 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 ¿Aquí hay otro palito? No 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 Está vivo Es de juguete Creo ¿Es de juguete? Ah Qué miedo me dio esto Qué susto amigos Qué susto Vean Es un escarabajo ¿O qué es? Amigos Tengo miedo Vean 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 ¿Es de juguete? Pues yo digo que si es de juguete No sé Lo solté O no sé Se movió Lo voy a dejar acá amigos No sé Qué miedo No sé Ok chicos Esto me está dando bastante miedo Vamos a continuar abriendo esta caja No sé si sea buena idea No sé Lo siguiente Miren Son velas ¿Qué? Esta cosa trae velas ¿Qué? ¿Para qué trae velas chicos? ¿Será que quieran que hagamos algo? No 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 sé Un ritual o algo Oye pero es que te juro que esto es incienso Mira Sí es incienso No No sé Es incienso Pero Pero hicieron algo con el incienso porque huele muy feo No Esto Esto huele feo Huele No sé A popó de gato No sé Huele horrible Huele horrible No 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 me gusta No sé Guau Dandy mira esto ¿Qué es este líquido? ¿Eh? Es un líquido ¿Ya vieron? En una botellita y viene sellado ¿Lo abrimos? No 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 ¿Verdad? No No Yo creo que lo dejes así Sí Ya abrí el otro botecito y no sé ni siquiera qué fue Suena muy raro No sé Qué raro amigos Podemos dejarlo acá No lo voy a abrir Ay no puede ser No puede ser No 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 Hay otro igual Hay otro igual Mira 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 Ah pero son de plástico Sí pero me dan miedo Siento que van a revivir de repente Mira Es que viene pegado con algo Guácala Ah Miren amigos se ve muy feo Se ve muy feo Porque esta caja Está muy embarrado de algo Sí No sé No entiendo Mira acá hay otra vela Acá hay otra vela Pero veo algo ahí también ¿Dónde? Ahí hay Oh aquí hay algo de colores Es eso Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? Uy ¿Qué tiene? ¿Sangre o qué es? Tiene sangre Mira 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 Tiene papel con sangre Y es un gusano muy raro Qué miedo No Se parece a PJ Se parece a PJ De Poppy Playtime ¿Te acuerdas Andy? Ah el perro no El perro sí El perro Es que toqué eso Pero que vean vean Miren 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 embarrado con algo Ya vieron Está en embarrado con algo No sé No sé qué sea pero What Andy viene un huevo ¿Eh? ¿Por qué viene un huevo aquí? No sé Todo esto me suena como algo de un ritual Oye Esto parece como para hacer un ritual de algo No sé Era huevo Ay qué asco No sé ¿Se puede abrir? No creo no Sí Sí se puede abrir ¿Eh? What ¿Es un huevo literal? Miren 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 amigos Es un huevo Ay se cayó Es un huevo chicos Es un huevo Me mandaron un huevo ¿Es huevo de verdad? No sé A ver huelelo Ay no sé qué es esto Ay no sé qué es esto chicos ¿Qué? No sé Sí muy raro Mira siéntelo siéntelo Ay no También está muy raro ¿Qué? A ver voy a intentar abrir No espera Espera No se puede abrir No se puede abrir De verdad no Ah sí Oh mi gato A ver What Fue horrible No No sé qué sea esto chicos Ya se apestó todo el cuarto Ya se apestó todo el cuarto Y yo estoy No sé qué es esto Miren miren También trae esto Es una esencia ¿Qué será? Yo creo que para hacer un ritual esto Sí Esto me suena A hacer un ritual O algo raro Porque no No sé Pero no viene ninguna instrucción Ni nada ¿Será que después me manden las instrucciones? No sé Sí a lo mejor Yo creo que sí Yo creo que sí amigos No sé A ver chicos Ustedes pónganme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Creen que me manden instrucciones después? ¿O todo esto se acaba aquí? A ver ¿Qué más hay? Ay hay más bichos Sí miren What Aquí hay dos bichos Miren acá hay otro Ay Acá hay otro Y acá hay otro Miren 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 Aquí hay otro Y acá Acá hay otro ¿Qué? Ay algo se movió acá adentro Algo se movió ¿Cómo se va a mover algo? No sé Les juro que algo se movió La caja Les juro que algo se movió ¿Cómo se va a mover? ¿Dónde se prendió el clima? Se prendió el aire acondicionado ¿What? ¿Escuchan eso? Es aire ¿Por qué se prendió solito? Se está moviendo la cortina Ay What Qué miedo Te juro que algo se movió aquí adentro Otra vela Otra vela Otra vela Amigos Qué raro está todo esto Qué raro Miren 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 Otro botecito con algo adentro Ay no ¿Qué es todo esto chicos? ¿Y si ya mejor dejamos esto? Yo creo que sí pero igual no sé Ya no toques nada Ya no toques No sé amigos A ver Eso está muy raro chicos Esta caja está muy rara Miren amigos Esto fue todo lo que trajo la caja Y bueno miren Está todavía llena de como esto de peluche No sé Y papeles con cosa roja Pero bueno no sé si es a sangre No sé qué sea Y aquí más bichos creo No sé todavía miren Sí acá hay más bichos todavía Vean esto chicos Es que no entiendo No entiendo qué es esta caja Ni por qué Tiene todo eso No sé si Ni siquiera viene algún papel Algún papel o algo Que me diga alguna instrucción Sobre qué hacer con todo esto amigos Pero a lo mejor Y después me llega No lo dudaría amigos Pero no sé No sé chicos Pónganme sus teorías en los comentarios Los estaré leyendo Ay qué asco Qué es eso No sé qué todo esto amigos Y aquí el reloj ya se acabó Así que yo creo que Ya hay que terminar este video Porque realmente me está dando Mucho mucho miedo Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Saben que me pueden apoyar Con su suculeta manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Es la primera vez que yo hago esto Abro una caja muy rara Muy extraña No sé Si debí hacerlo Si debí encargarla Por esa aplicación rara No tengo ni la menor idea chicos Y tampoco sé Si después me ven Algunas instrucciones O me llega algún otro paquete No sé amigos Realmente tengo mucho miedo Yo espero que no pase pues nada raro Que no me manden nada raro Y pues ya No sé Qué opinan ustedes Pónganmelo en los comentarios Los estaré leyendo Y estamos rarones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.